¿Qué tal amigos? La actual situación de emergencia sanitaria ha afectado gran parte del sector comercial en México, especialmente a la comunidad restaurantera, provocando que miles de pequeños, medianos e incluso grandes negocios se vean en la necesidad de suspender labores, recortar personal e incluso tener que cerrar sus instalaciones. Es importante comprender que después de esto el mundo no volverá a ser el mismo. Es por eso que es vital para todos los negocios adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes. Hoy quiero platicarte de quévasacomer.com, una nueva e interesante alternativa que le ofrece a tu restaurante la posibilidad de mantener seguros a tus comensales, lo más importante. Alternativas tales como un menú digital, al cual tus clientes podrán accesar desde la comodidad de su teléfono celular por medio de un código QR, sin exponerse al contacto de nada que pueda poner en riesgo su salud. Además de videos con los que podrás apoyarte en redes sociales para transmitir que tu negocio cuenta con las medidas adecuadas de salud. Todos sus paquetes incluyen la publicación de tu negocio en el Regio Tragón, un blog de comidas con actualmente una comunidad de más de 160 mil personas. Además de contar con paquetes que incluyen señalamientos de sana distancia para que puedas aprovecharlos en todo tu restaurante. Y todo esto sin importar si tu negocio es grande, mediano o pequeño, ya que cuentan con precios sumamente accesibles. Si quieres conocer más de esto, te dejo un enlace en la descripción donde podrás ver toda la información detallada. Además de un WhatsApp donde podrás comunicarte directamente para resolver cualquier duda. Recuerda que lo más importante es tu salud y la de los demás. Y que donde hay comida, hay amor.